Nuestra solidaridad con el presidente, nuestra unidad con México. No es un acto menor esta agresión para nosotros, porque somos países amigos y hay que diferenciar entre el pueblo y los gobiernos también. El último Twitter es muy duro hacia nosotros, es un Twitter donde se nos agrede siendo países amigos. Creo que la negociación es lo mejor. Si nosotros cesamos la relación comercial, muchísimas empresas norteamericanas van a quebrar. O sea, el volumen que nosotros adquirimos de vehículos, por ejemplo, hablando de vehículos, si se dejaran de adquirir quebrarían varias empresas. Bueno, obviamente nos genera a nosotros un daño económico muy fuerte, pero tampoco podemos estar sometidos. Llamaría a la unidad nacional. Segundo, al orgullo patrio, somos un país muy grande y podremos enfrentar cualquier crisis. Tenemos en nuestra historia la experiencia para enfrentar estas crisis. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.